Juan Álvarez, el republicano, el federalista y liberal, es un ejemplo para generaciones de guerrerenses. Es un ejemplo de lucha y un ejemplo de resistencia. Es un ejemplo de dignidad y de defensa de los ideales de justicia y de libertad. Él luchó toda su vida contra la opresión, contra la justicia, contra la injusticia. Primero luchó contra los realistas durante la guerra de independencia y después contra el imperio que buscó echar abajo todo lo construido. Contra el centralismo dictatorial y contra el conservadurismo moral. Un ejemplo de fraternidad universal que hoy nos guía, que hoy nos lleva por la senda de la transformación de Guerrero. Por eso yo quiero aprovechar este día, compañeras, compañeros, hermanas, hermanos de Benito Juárez, porque yo así les considero, para refrendar nuestro compromiso absoluto con sus ideales y con su legado. Lo hemos dicho antes, tenemos una carga histórica inmensa. Tenemos una herencia de lucha que está presente en todas y cada una de nuestras regiones. Un legado de resistencia que está marcado en nuestros pueblos indígenas y afromexicanos. Una lucha de resistencia viva en la costa grande y en todos sus pueblos.